El Instituto Ferial Alicantino El Instituto Ferial Alicantino Hemos entrado en el parking, ahora ya vamos a buscar un sitio para aparcar A ver si podemos ponernos cerca de la entrada, cariño Porque como luego llueva, verás qué divertido Bueno, este es el edificio de la IFA Instituto Ferial Alicantino, o del IFA, mejor dicho Ya puedes ir aparcando por aquí Mira, ahí tienes un sitio Aquí están las entradas de IFA Sobre ruedas, vamos a la feria Firauto Sobre ruedas Expocar Bueno, pues vamos a ver Vamos para allá Bueno, ya hemos entrado en la feria Lo primero que veo es un Jaguar Con tarjeta Echo Con la etiqueta Echo Aquí lo tenemos Mirad qué chulo Qué bonito es Hoy como brilla, por Dios Si me sirve de espejo, por favor, el Jaguar Bueno, cariño Vamos a seguir viendo coches Estos son de ocasión Estos son los nuevos Mira Range Rover Este es otro Jaguar Estamos en Jaguar Land Rover, sí, aquí está Range Rover Este no sé lo que es Marcos Autodocción A ver, que se me cruzan los chicos Oye, aquí no hay ni una sola mujer, ¿o qué? Madre mía, qué barbaridad Ay, madre, que me choco con la gente Esos son los de auto-ocasión ¿Estos de qué son? Estos son de Opel, todos Gran Land Ay, mira, el Gran Land Este es uno de los que vimos Pero luego nos convenció más Borja Motor Mira, el Gran Land Ese es uno de los que vimos Era uno de nuestros candidatos O sea que hay mogollón de Gran Land Y Cross Land Y todo, y todo, y todo Y por este lado Hay unos que son pequeñitos Que no sé de qué marca son Citroën Ah, Citroën, qué monos Ay, Citroën El globo tiene forma de corazón Yo quiero un globo Con forma de corazón Qué mono Bueno Vale, pero este son así Viene con precio especial de feria Yo quiero globo Yo quiero globo Yo quiero globo Soy como una niña pequeña Mira, ahí están todos los de Opel Opel Corsa y demás Claro, a ver aquí No enfocar una cara Es complicado, ¿eh? Estos son todos Nissan Ay, qué chulo este rojo Mira, aquí nos cabe BIM Perfectamente de pie Es muy bonito Con globos Vamos para allá Mazda Ay, Mazda lo hemos visto Ahora que lo pienso Cal, cariño Y dice que tienen precios de feria ¿Cómo puede ser? En la feria te hacen más barato Pues compramos en la feria, ¿no? Estos de aquí no los puedo filmar Que son de ocasión Tenemos que ir a zona Donde no estén matriculados Hispamóvil Ay, espérate Que esta tiene pinta De ser niños pequeños Ya sabía yo Que mi marido Iba a venir a ver este Es como un niño pequeño Bueno, cariño Vamos Pero incómodo Bueno, sí A ver, incómodo Para nosotros ya, sí Para un chico joven No, mira, este es eléctrico Cien por cien Qué bonito también, ¿no? Cuidado, no te choques Para atrás Ay, no, que esto son con matrícula Ay, no puedo grabar Los que tienen matrícula Me cachis la más salada Yo miro el techo ahora Mira qué techo más bonito Oye, eso está muy bien Como calefacción Para no pasar frío Tampoco se haga mucho frío Pero bueno Bueno, vamos a ver Si encuentro Ay, mira un BMW BMW grandote Pero bueno Ya sabes que BMW Y yo No somos muy amigos Ahí está Marcos Automoción Todos estos son BMWs Me parece ¿Y estos qué son? Enchi MG Vale Vamos a ver EHS eléctrico MGHS ZS eléctrico Mira, este es muy mono A ver que me mato yo aquí Ay, qué bonito este por dentro Ay, se refleja todo Me cachis la más No se puede ver bien Es que están tan limpios Son como espejos De verdad Ay, cal Estoy disfrutando Como una enana De verdad Me encanta todo A ver Todo eso de ahí Lo hemos visto Lo de Nissan Marcos Y luego después Cuando haya hecho Una grabación a todo Más o menos Entonces ya miraré con calma Mira, Toyota Cal Toyota Ocasión CXR Ah, pues este también me gusta Este CXR De Mazda Es que nosotros vamos un poco A sota caballo y rey Cariño, si te das cuenta Luego nos tenemos que meter Por ahí dentro Cal, eh Que estamos perdiéndonos Vamos Damos una vuelta Y luego nos vamos Por el centro Este señor no es menor de edad O sea que le puedo grabar Lo que pasa es que están mezclados Ay, sala de lactancia Me encanta Ay, me encanta Que tengan ese detalle Con las mujeres Que tienen sus bebés Vale Esto marca ¿Qué es? ¿Opel? Opel Pero yo los símbolos No los reconozco O sea, hay un poco Ay, Dios mío Qué cochazos Oye, no he visto el mío Todavía Yo quiero ver el Q3 Que es el nuestro Queremos ver el Q3 Queremos ver el Q3 Ay, qué bonito Ay, este Qué color naranja Me encanta Cal El naranja este Me encanta Oye, pocos amarillos He visto Cal Amarillos como el nuestro Ahí, qué hay ¿Eso es la entrada o qué? Es la entrada aquí Ah, es una de las entradas Nuevo Astra Híbrido enchufable Este es otro de los que vimos Pero era muy bajito de atrás Por eso no me terminó de convencer Además lo vimos en ese color Bueno, seguimos Hyundai Esto que es Orange Days No sé lo que es esto Esto es la salida Ah, pero que sigue por allí Madre mía Pero vamos a acabar de ver esto Primero Cal Ya, pero Pero hay que Todo eso de ahí No lo hemos visto Cal No, tienes que hacer vueltas Ah, bueno Es que fíjate Todavía hay Por ahí hay más cosas Pero se parece que pone Marcos ocasión Si son vehículos de ocasión No me interesa Yo quiero ver los nuevos Taxo, Hyundai Eclipse Chrome Este es Híbrido enchufable PHEV A ver, Jona Yo necesito urgentemente Encontrar Encontrar Ay, mira el taxon este Que se ha subido aquí arriba Espérate, Cal No puedo ir detrás de la gente Porque solo veo A ver Este se me pone justo delante Mira que hay llantas más bonitas Vale, tal Me deja plantada No sé Ah, que vas al baño Vale, bien Pues adiós, cariño Chao, chao Mira este que bonito El taxon Y mi marido se va al baño Bueno, aquí están los de Cupra Bueno, estos todavía son Hyundai Y ahí están los de Cupra Pero bueno, como mi marido se ha ido al baño Pues no sé si seguir grabando o esperar El Cupra Ateca Cupra Formentor Este es uno de los que estuvimos viendo Pero como no nos lo hacían Y no nos lo hacían Y no nos lo hacían Pues Cal se cansó de esperar Y dijo Se acabó Precio al contado 32.000 Pues no es por nada Pero está bastante mejor del precio Que lo que nos ofrecieron Pero será gasolina Claro Supongo Este no será híbrido Enchufable Cupra Formentor Era bonito coche Pero no pudo ser Y como no pudo ser Pues no es No se ve claro Otro Cupra Formentor Madre mía No me decían que no tenían Oye, espero que todos estos sean Esto Como se llame Híbridos Esto Gasolinas Pero como sean híbridos Enchufables Me da algo Si no Cupra Formentor Pero no dice que es Ay, tienen como guarditos Ay, tienen sombreritos De paja Encima de los coches Qué bueno Qué detalle más gracioso Bueno, pues a ver Si llene mi marido Que me ha dejado aquí colgada Aquí, aquí Cal Estoy viendo los Cupras Formentor Este Este Pero mira Qué precios Están súper bien De precios Para ser nuevos Pero son de gasolina O qué No lo sabemos Oye, pues es que Hombre, este ya son 74.000 Esto ya no es tan baratito Vaya 390 caballos V V 25 Este son 75.000 euros Este son 75.000 euros Cuidadín Este es gasolina Ah, son gasolina, claro Sí, pero este es 35.000 33.000, 34.000 Mira, 34.000 Este es súper bonita ¿Cómo me dices, Cal? ¿Cómo me dices, Cal? Gasolina Ah, pues si son gasolina Nada, no me interesa No, este no es gasolina Este es etiqueta cero Cero patatero Cero patatero Ah, pero este es 100% eléctrico Y nosotros tampoco queremos 100% eléctrico Claro, sí, no, no Este es, por eso sí Lo estaba diciendo ahora en el vídeo, Cal Que es 100% eléctrico Y eso no queremos todavía Porque España no tiene todavía Las infraestructuras necesarias Para... Cariño, estoy grabando Para... No tiene España, como os decía Las infraestructuras necesarias Para tener un coche 100% eléctrico Que luego a ver dónde lo enchufas Si se te queda sin batería Por... Por la carretera Mira el Tiguan este Qué bonito es Bueno, vamos a... Esto es Oseas Me parece que yo iba a hacer Como 5 minutos de vídeo Y voy a hacer como 3 horas Pero bueno Sala, hermanos Taigo Volkswagen Este es Volkswagen Taigo Esta es la tripa de mi marido Y tampoco te cross Ah, pero etiqueta c Etiqueta c Ya tengo yo en el coche Yo quiero una etiqueta Cero DS Automóviles DS Certify DS Certify DS 7 Y estos son Seat 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 Cal, 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 cal Necesito esto para mi vida Necesito esto para mi vida Aquí yo pondría a meter a mi BIM Bueno, aquí yo pondría a meter a mi SPAW Luego en esta puerta meter a mi BIM Mira BIM que ahí dentro iría más guapo que nadie Ah, pues no se ve nada porque es espejado Ay, me encanta Yo tengo alma De campo y de montaña Yo con este coche sería feliz con una perdiz Mira por las montañas austriacas Me encanta, cal, me puede encantar, en serio A que se cruza adelante Se cruza adelante El amarillo es el que más me llama la atención Lo tienes en blanco, en gris, en todos los colores